Ah, qué lindo Él me mintió, él me dijo que me amaba, no era verdad Él me mintió, no me amaba, nunca me amó Él dejó que lo adorara, él me mintió, él me mintió Era juego y nada más, era solo juego cruel de su vanidad Él me mintió Con el corazón destrozado y el rostro mojado Soy tan redichada, quisiera morirme Mentiras, todo era mentiras, palabras al viento Tan solo un capricho que el niño quería Él me mintió, él me dijo que me amaba y no era verdad Él me mintió, no me amaba, nunca me amaba Él dejó que lo adorara, él me mintió, él me mintió Era juego y nada más, era solo juego cruel de su vanidad Él me mintió De todo el amor que juraba, jamás hubo nada Yo fui simplemente otra más que lo amaba Mentiras, 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 mentiras Los besos, las rosas, las falsas caricias que me extremacían Señor, tú que estás en los cielos Tu cara es tan buena Que no quede huella en mi piel de sus dedos Nunca mi amor De todo el amor que juraba, jamás hubo nada Yo fui simplemente otra más que lo amaba Mentiras, todo era mentiras Los besos, las rosas, las falsas caricias que me extremacían Señor, tú que estás en los cielos Tu cara es tan buena Que no quede huella en mi piel de sus dedos Él me mintió, él me mintió, él me mintió Él me mintió, él me mintió, él me mintió Él me mintió, él me mintió, él me mintió, él me mintió Él me mintió, él me mintió, él me mintió, él me mintió Él me mintió, él me mintió, él me mintió, él me mintió Él me mintió, él me mintió, él me mintió, él me mintió Él me mintió, él me mintió, él me mintió